Muy buenas chavales, es Canamelo y estamos en Returnal, segundo capítulo Vais a ver que vamos a encontrarnos de nuevo con muchos yo del pasado Y nos enfrentaremos a nuevos bichos, caminos, muertes, bichos, caminos, muertes Y un sinfín de ciclos hasta llegar a un jefe, madre mía la madre que parió y al tío que hizo a este bicho Pero bueno, espero que os guste muchísimo este capítulo Y ahora sí que sí, os dejo con este segundo capítulo de Returnal Que de momento me está encantando Un placer y hasta la próxima, adiós A ver Que fuerte Confirmado Teletransporte de un punto a otro La salida parece arreglada Sí, mira, ha cambiado Mira, ahora lo tenemos ahí arriba Vale Eh, este se debería romper Pero no seamos rompe, tío Vale, es para aquí, sí Tigo, me molaría muchísimo un salto doble No sé si se podría desbloquear a lo largo del juego Aquí hay enemigos, ¿no? No, se ha abierto periaco Vale, es para este Es guapo, tío De que me está encantando, eh Vale Buah, no dejas ni que ataquen, tú No sé ni que hacían eso Lo mismo era hasta bueno, ¿sabes? Vale, no sé cuáles son los dorados Se me ha olvidado A ver, convierte todos los apelitos recogidos en integridad En verdad es que este no lo uso Vamos a pillarlo Es que este no me gusta, eh Ah, el Eter sí, perdón Lo que no me gusta son los malignos Vale, no sería muy buena idea caerse por ahí, la verdad Como ti me lo mando, tú Pero eso sí, la sensación de la lluvia del principio Brutal, eh Mira, dice Dispositivo senocto tecnológico para viajes a corta distancia Bueno, claro, es el de antes Acá vamos a tener que hacer un pequeño parkour hacia allí Hacia arriba no se puede en principio Así que hacia adelante Vale, pulso RT para escanear a los alrededores y descubrir salidas Oh Qué guapo, eh Este mapeo, tío Vale, por allí se podría ir Pero de momento no me va a dejar Mira, de hecho se ve para allí Y va, y todo esto Esto es como Enrico's Rain Que tienes como una tienda para comprar Qué guay, tío Míralo Ah, mira, esto es por amigo Éter dispositivo que intercambia éter y diabolitos ¿Este qué hace? ¿Se me deja acercarme? Fabricador, me vas a dejarlo Fabricador A ver Ah, es para cambiarlo Repara una gran cantidad de... No Guau No, tío, es que gastaría cositas, tío ¿Cómo puedo ver los abelitos esos que tengo? Ah, mira, se ven abajo Mira, los abelitos se ven abajo 311 solo No es una tienda, vaya Esto es una tienda de toda vida Ah, vale Que me puedo... Ah, me pongo modo tienda Vale, vale Esto es para comprar No, no te voy a comprar nada, la verdad Quiero... Quiero ver que todo esto es Me choco, cojones ¿Esto es de niebla, tío? Uy, mira ¿Listo? Un monolito, tío Un monolito Mensajes críticos Qué guapo O sea que se podría... Se podría traducir Si encontráramos X cosas ¿Pero todo esto qué es? Dispositivo xenotecnológico Para viajes de larga distancia De destino seleccionado O sea, seleccionable Ah, puedo incluso seleccionar el objetivo Descubierto un fragmento Del idioma de tipo xeno Me he cogido A ver, ¿ahora puedo hacer esto? Ahora sí puedo ¿La traducción es correcta? Hermandad cercenada Agonía enloquecedora Detener el ciclo interminable D Qué bueno A ver, escrito por no sé quién ¿No pone? Escritos de los seres conscientes Vale Se ha detectado la lectura De una energía extraña Joder, y tanto Colocando un marcador en el mapa Qué guapo, tío El escudo, eh Qué guapo Me imagino que por ahí Podría pasar si consigue algún tipo de arma O a saber qué, ¿sabes? Ah, mira Acabo, mira Acabo de ver que es el Un loco suena aquí Acabo de ver Eh, justo abajo a la izquierda Hostia, tío, tío ¿Qué es esto? ¡Ahí va! Es algo que me tira Es como un aim Me ha pegado No, no Vale, ahora sí Vale, ya tengo eso listo What the fuck Mira, abajo a la izquierda Justo a la derecha De... Abajo derecha De... De la vida Pone el disparo secundario Vale, pasa que lo pone tan chiquitillo Que no me había fijado Ahora mismo está cargándose de momento Va por tiempo Según estoy viendo Guau, me ha pegado No, no me ha pegado Me ha ralentizado un poquito Un momento facilitez, ¿eh? O eso creo Ahí está Por si acaso yo cada vez que... Intuyo que voy a disparar Me voy para el lado Tenemos curación derecha Y por aquí algo Pero no corro casi nunca, ¿eh? Hola, ¿qué es esto? Es un arma, ¿no? Un brazo ahí raro Hola Mira Mira, además me pone ahí En lo de la especialidad, ¿sabes? Daño adicional Alcance eficaz Podría cambiarlo Vamos a cambiarlo Lo puedo probar ¿Es un enemigo? Madre mía, sí que es enemigo, sí Ah, es el llante, tú Madre mía, ¿cómo ha durado, tú? Este arma está guapa, ¿eh? Me dispara como... Eso, como... Cierra levantado Andas como te ha durado mucho, tú ¡Mmm! ¡Qué pedazo de arma, tío! Vale, voy a usar, digamos, el disparo secundario Para que veáis lo que es, ¿vale? ¿Es rayo? No, mira, dispara un montón, tío Es para cambiar el otro No, no, es que ahora mismo... Se llama Artificiero Escupidor Me gusta el Artificiero Escupidor De momento voy un poco más lento Para que la gente vaya, pues eso Apreciando un poquito todo, ¿vale? Mira ¿Esto qué coño es? Toma, dócil Se agarra a mi brazo como un parásito ¡Mira! Pero no parece hostil Esas son las otras, ¿no? De la izquierda Hay un... Parece Que refuerza y Debilita mi traje a la vez ¿Qué? Los parásitos pueden tener efectos Tanto positivos como negativos Sobre tu traje Pulsa tal para acceder a tu estado O saber más sobre los parásitos acoplados Mira Bueno, no lo veis Bueno, de hecho voy a quitar un momentillo A la cámara Dice Encuentras objetos de los enemigos Con más frecuencia Pero sin embargo, dice La recarga del disparo secundario Aumenta en 5 segundos Eso es lo que hace mi... O sea, el parásito Qué bueno, tío Qué chulo, ¿eh? Está guay La verdad es que está Mola bastante Sí, sí, está chulo Mira, estos somos nosotros, yo creo Tiene la pinta de que somos nosotras, sí Hostia Pues imagino que aquí el parásito Se le metería Pero sería tan malo Que lo ha matado una, ¿sabes? Guau Pues menos mal Ok No sé, intuyo, ¿vale? O sea, me quiero inventar una historia Que en este caso es la que me gusta Qué guay, tío No quiero decir nada Porque justo iba a decir Que hace mucho que no nos pega nadie Pero seguro que si lo digo en alto Pues me peca alguien, ¿sabes? Lo que voy a decir antes Que de momento vamos a ir Un pelín más despacio, ¿vale? Madre mía No llega, ¿no? Guau Un pelín más despacio Para que así la gente vaya Aprender un poquito todo Viendo un poquito todo, ¿vale? Porque si no, yo podría ir mismo aquí Volando como un titán Vale Pero tampoco, claro De hecho vamos a Uf Tengo que enterarme más De más coches Hay un poco de aumento Tío, este arma Está ultra roto Así Sé que hay alguno más por aquí De hecho vamos a ir más Más rapidito, ¿vale? Vale, tenemos mucho por la espalda, ¿eh? Ya hemos iniciado Todo lo que está todo el rato mirando Nunca me acuerdo de la puta recarga, tío O le he quitado mucha vida, tío Hostia, no me ha dado esa bola de minado, tú Vale, tenemos uno más por aquí arriba De hecho está ahí arriba Vale, hay Oye, hay un arma aquí ¿Este arma cuál es? Es el Proyectil explosivo A ver Lo mismo, ¿no? Lo he cambiado Sí, lo he cambiado Ah, pero claro, son del mismo estilo Ah, mira Es el arma así ¡Hola! Bueno, pues me gusta, ¿eh? Me gusta Vamos a ir cambiando de armas A ver si es que volamos Esto me tira para arriba Tío, no sé qué pasa si llega arriba El tono me matará ¿Me comerá entero? No lo voy a probar, la verdad ¿Esto qué es? Zona cerrada Vale, hay muchos enemigos aquí abajo ¡Eh! Lo controla algo Mira, ¿veis que lo está controlando algo? Ah, de hecho lo está curando ¡Hola! Lo está curando Entiendo, vale Tenemos aquí primera por lo que lo está curando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no vale absolutamente Vamos a tener que matar a ese número Ya está, vamos a control esto Ahora sí podemos matarlos Muy bien Tenemos que ir moviéndonos en lateral O sea, en círculo Ah, mira, esto me ralentiza, tú Bueno, me gusta mucho este arma, ¿eh? Dispara muy lento, tío Chiquito, que quita bastante vida Uy, ahí se ralentiza que te cagas Vale Esto es el Ether Perfecto Aquí tenemos uno más Vale Bueno, este tipo El juego se ve precioso, ¿eh? Vale, tenemos alguno más para aquí abajo Lo ha marcado como que sí ¿Es verdad? Sí Este es mejor casi que ni apuntar No sé si tiene alguna ventaja A apuntar, ¿sabes? Pero no lo sé A ver, rasgo de flacador permanente Dice, bala extra Dispara una bala adicional Que causa mucho daño Y va a gran velocidad Qué bueno Esta es la secundaria, ¿verdad? Ah, no tengo todavía Voy a esperar el disparo secundario Para que os lo veáis Lo has integrado, tú Lo ha convertido en papilla alienígena Ahí va, mira Una casa Ah Es mi casa Esto no puede estar aquí Qué guapo Nueva entrada del banco de datos Estoy reviviendo los recuerdos Que guardo de esa casa Pero están incompletos Están corrompidos Algunas partes faltan Y otras parecen inventadas Se supone que estás en mi casa No recuerdo el tormento Y la sensación De estar perdiendo la cabeza Aquí no hay consuelo No hay refugios Y el astronauta todavía me sigue El astronauta Ahora sí que puedo entrar Mira, me gusta que no puedas Ah, no What? Ah, busca como destruir Las barreras seno Ah, pero si ya lo he visto antes, ¿no? Porque no puedo entrar en esta casa, tío Ah, igual te viene a poder entrar Pero igual más tarde, ¿sí? Me voy a sentar, ¿no? No Tengo muy rebotado Esto es como un... Esto es un TP, ¿vale, gente? Sí A ver Mira, esto es un TP Que me deja donde yo quiera Mira, puedo ir de aquí a aquí O de aquí A donde me dé la gana, vaya Vale, tenemos que ir hacia delante Luego podremos entrar en esta casa Que aprioriza nuestra, vaya Guau, lo que he hecho de menos Es un salto doble, tío Pero tal cual, ¿eh? ¿Qué es eso que suena? ¡Hola! ¡Uh! Esto se pone... ¡Uy, va, va! Vale, esto ya, ¿ves? Esto ya es más... Más de lo que a nosotros nos mola Ahí tienes que ir a tope ¡Madre mía, tú! ¡Ah, que viene más, vale! ¡Oh, tía! ¡Mierda, me ha pegado! He perdido toda la puta Por que me he picado, tío Por estar imbécil Vale, por... Iba a decir que por suerte Se recupera rápido Pero mis cojones, ¿sabes? No me ha dado, ¿verdad? Vale, vale, no Sube el multiplicador Guau, fíjate Pero un solo golpe que me ha pegado Mira, mira la vida Que me ha quitado solamente, ¿eh? Vaya, vaya, tío Vaya, tío Por un porrajito, tío Me he perdido todo el multiplicador entero Vale Ahora otra vez de nuevo Mis mejoradas ¿Esto qué es? Duplica la eficacia de reparación Es que de momento me da esto Un poquito igual, ¿no? Ahí viene alguien más frejito ¿Son todos iguales? Mejor de reparación Sí Son todos iguales Hay un arma aquí atrás Pero este es explosivo Uy, mira Este tiene dos Me voy a coger este Carabina Takiomática Porque tiene dos especialidades Es decir, tiene dos estrellitas A ver Este sí que mola, tío ¿Y esto qué es lo que hace? Ah, este es el proyectil, ¿no? A ver si se lanza ganada Me gusta Ok Vale Me gusta, a priori Me gusta bastante este arma, ¿eh? Eh, este me lo ponen en rojo ¿Por qué? ¿Significa que es jefe? Uplo Qué guapa esta zona, ¿no? Paso a la ciudadela Pirique Tabú imperdonable Detener la llamada Que escarba en nuestras mentes La... Guau La llamada que escarba en nuestras mentes Vale, hay que tener cuidado con eso Me imagino que eso no se pueda tocar Eso creo, ¿eh? No lo sé Me parece un poco raro que eso esté... Sí Eso no creo Guau Este me gusta bastante más, ¿eh? Hoy vamos a ir de porta Toma, en la boca le he pegado Mira, en el rojo le hago mucho más daño Vale Este arma me gusta mucho más, ¿eh? Es más controlable A ver, voy a ver qué hace esto, ¿vale? Por probar Vamos a dejar que nos vea Vale, entiendo Vale, vale No dejar que ese radio nos vea Perfecto Entendible Dispara Ah, dispositivo Pero no quiero hacer... Ah, bueno, sí que quiero Ah, pero me está cerrada, ¿verdad? Sí Requiere... Llave a anatema ¿Esto qué es? Contenedor maligno Contenedor de objetos Probablemente valiosos Pero infectados de mal... Joder, macho Malignidad Probabilidad de fallo moderada Mantén pulsado para abrir Limpiar con tres éteres ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos éteres tengo? Ah, mira, justo tengo tres Vamos a limpiarlo Que son los que están más que abajo a la derecha A ver Te digo, no le he hecho del tirón Porque me podría haber matado, la verdad ¿Qué es esto? Esfera residual Hay una posibilidad de que los hostiles suelten resina al morir Vale, me la llevo Es que no he usado ninguna de las otras, tío O sea, no estoy acostumbrado a usar las vainas esas Vale, esto es para volver a otro, ¿verdad? Sí, mira, es por aquí Vale, pues vamos a volver a este ¡Hola! Mira que guapo, tío Nah, estuvo, tío Y ahora vamos para atrás Que está aquí la historia ¿Es para aquí el mapa? Ah, no, es para aquí elante Ah, es esa puerta de aquí Es para adelante, para adelante, para adelante Era la puerta esa Vale, en esta casa Me imagino que esa es la nuestra Podemos entrar cuando pase algo exactamente El momento está bloqueado Vale, ahora es hacia la derecha Por esto, estamos teniendo bastante suerte Porque de momento nos están matando Estaba de puta madre, la verdad Aquí, es para la derecha Por aquí, por esta puerta Ahí está Vale, tenemos otro de estos aquí Perfecto Zona cerrada Por lo que vamos a tener que matar a este En cuanto salga le pica un cirugazo en la boca Vale, se está convirtiendo Están como generándose Vale, ¿qué pasa? Bueno, no he hecho nada, tío He desaparecido Y ahora aparece La máquina parió Mira, como veis En el punto rojo En el punto rojo le hago más daño ¡Hostias! Vale, en el punto rojo le hago mucho más daño He cogido esa vaina Vale, aquí hay mucho más ¡Hostias! ¡Qué guantazo me ha pegado! Otra vez la mierda hasta el suelo, tío Baja por el todo suerte Vale, escamo un poquito Mira, la ha liado, tío ¿Ahora sí? ¿Le he pegado? No le he pegado, tío Este es gordo, eh Bueno, mal Este es gordito Vale, ahí está En el cuadrado rojo le hago mucho más daño Por cierto, este es bastante fácil Vale, este lo que hace Ese es como un personaje Para utilizar junto a otro, ¿vale? Arma de mano modificada Guau, pero esto es una pistola sin más, tío Bombardeo No, me gusta el que tengo, eh Me gusta bastante la carabina esta, tío Además de la misma vaina Digo, vaya, este me ha pegado, eh Y he perdido otra vez el puto multiplicador Vale, vida recuperada Vale, aquí es la misión principal Vamos a hacerla Parece otro dispositivo de teletransporte Pero su fabricación es más compleja ¿Sí? Esto es como, mirad Nos parece como una sala de... Como de portal En plan de estos típicos portales gigantes Descubierto un automata averiado Que sostiene Una herramienta Una herramienta Una espada Creo que se puede reutilizar Una espada, tío Es un arma de tipo seno Oh Añadiendo el equipamiento para su uso Ua Usa la espada para atacar a los enemigos Romper barreras y sortear obstáculos Perdón, a este Vale, mira Para esto es la espada, gente Para este tipo de barreras Vale, vale Vale, el ataque cuerpo a cuerpo Puede romper obstáculos resistentes al daño de proyectiles Como las ramas y barreras de energía Algunos enemigos también pueden generar escudos Que les harán inmunes a los ataques de largo alcance Cuando te enfrentes a un enemigo con escudo Podrás eliminar el escudo fácilmente con un ataque cuerpo a cuerpo Me gusta ¿Ya puedo hacer esto? Ahora sí, Dios mío Ahora sí puedo hacer esto Qué bueno Lo que pasa es que no puedo atacar muy rápido con la espada, eh Puerta carmesí Necesitas una llave carmesí Pues no tengo ni un hermano, tío Vale, pues ahora a ver Vale, mira No me ha acercado mucho por si me ha pegado a mí, eh Por si me hace daño, la verdad No, no puedo subirme ahí arriba Vale, vamos a ir primero por este Qué guapo, tío Hay muchísimas cosas, eh La palaza guapísima, tío Esto es para transportarme Vale, eso es agua que no queremos tocar Ya sabemos lo que pasa si caemos al agua Aunque ahora no tenemos multiplicadores Porque lo hemos perdido como un imbécil, eh Bueno, como un imbécil, a ver Nos ha pegado el tonto ese Esto es para hacer TP Voy a abrir el mapa Ah, tenemos que ir hacia allí Claro, porque ahora mismo se ha quitado esta Podemos ir por este lado De hecho, vamos a coger el TP este Porque aquí podemos volver cuando queramos Gracias a ese TP De hecho, aquí volveremos más tarde Aquí Mira, tío, me convierte una masa y rara, tío Se ve guapísimo, eh Me recuerda esa parada de Star Wars Pero solo por... No sé, porque es de colores Por tal cual No se parece nada Por aquí Ah, no, perdón Por aquí Me pongo a mirar más para más Vale, pero hay que esperar Ahora sí Mira tú, esta es toda tan grande Vale, ya tenemos este Actualizado, listo Uy, ¿este es maligno? No Llave a anatema Esta es la que necesitamos para la otra, ¿no? Ahí va Eh, ¿puedo ir para atrás? Sí, puedo ir para atrás Vale, tengo un poco de distancia Estoy haciendo con estos cabrones ¿Cómo disparan estos? Voy a dejar a uno vivo, ¿vale? Vale, voy a dejar a uno vivo Para que veamos cómo disparan, ¿vale? O sea, hay bastante Vale, le monta ahí dos vivos Vale, uno vivo Vamos a ver cómo dispara este Hostia, vale Cuerpo a cuerpo La madre que te parió Porque sabía que disparaba, tú Vale, nos ha pegado un poquito Ya que no tenemos multiplicador Vamos a dejar que ataque de nuevo Vale, eh Me ha atacado por otro lado Hostia, vaya hostia Le ha pegado la boca Vale Vale, sí Ya podemos ir para allá Podemos volver Hacia aquí Vale ¿Puedo ir hacia aquí? Pero bueno Por eso muchísimas gracias a TCF Wombat Welcome, welcome, compañero Muchísimas gracias por ese apoyito Por ese pedazo de suscripción Y ya podemos abrir esta puerta Ya vean la tema Buah, como útil me lo mando Como me vibra tú Abrite, abrite, abrite La fuente de energía extraña Está más allá Vale Podría tener que ver Con la sombra blanca Está destrozado, ¿eh? ¿Esta cuál es? Nah Que me gusta mucho este arma, ¿eh? ¿Cómo se llama este armado esto? ¿Puedo verlo así? El quemamiento Se llama carabina taquiomática Me mola mucho, tío O sea, al ser bastante rápida Vale, y tú yo creo que por aquí no es, ¿eh? Ah, sí Sí, sí que es Mira, mira ¿Ves el mapa? Sí que es por aquí, ¿eh? Sí que es por aquí O yo creo Porque lo he visto en el mapa Si no, ni por acá somos muy atirados, ¿eh? Hostia El primer enemigo Vale, el primer jefe, gente Ok, amigo Vale Ahí va Tiene como tres barras, creo, de vida Vale, todo eso es... Vale, que ya vamos a estar de vida de momento Madre mía Vale, eso vamos a tener que activarlo como volamos Vale, ok Vale, bueno, todo facilito Y no le he pegado con mi disparo definitivo Ok Tiene tres barras, ¿vale? Porque si nos damos cuenta Arriba tiene tres puntuitas amarillos Eso me recuerda mucho a lo... No sé, a... No sé Aguas de este estilo, vaya Vale, no podemos dejar que nada nos dé Ahora mismo los multiplicadores Solo de menos What the fuck Madre mía, ese rayo Vale, pues no tenemos que perder la vista, ¿vale? Siempre hay distancia Ahí está nuestra amiga Vale Ay, va, ay, va, ay, va Madre mía Ay, va, ay, va, ay, va Fuerte no podemos morir, ¿eh? Como moramos tenemos que hacer todo esto de nuevo Sin armas ni nada Mierda, es falla la puta mierda, está Tenemos esto listo, ahora sí Tenemos que quitar bastante vida Hostia, hostia, ahí va Uy, no podemos dejar de atacar de todo Nos puede ir para el puto rayo de láser ese, tío Ahí va Ahí va Tu puta madre ¿No me matas? No, no Vale, vale Madre mía, tú, qué hostia me ha pegado Tú, qué hostia me ha pegado Se parece complicado, eh, también te digo Estoy con el modo concentrado Vale Me he cargado ya una de sus vidas Como estáis poniendo ahí en el eso Uy, no tengo más vidas, ¿eh? Hostias Me cago en su puta madre Justo me he puesto a ver esto Hostia, corre, corre Madre, me he quedado un toque, eh Hostia, me voy a morir, tío No me quiero morir Me cago en Sampito Pato, tío Qué complicado es esto, ¿qué complicado es esto, no? La madre que te parió No Atrás, sí No me oyen Estoy sola La madre que me reparió, tío He perdido el arma, he perdido todo, gente La espada, todo, todo, todo El entorno está cambiando Otra ha cambiado, su puta madre Y en que sí triple Mira si el bosque se está adoptando Mi final me espera al principio Que fuerte Abandonado como Helios Último viaje Escape fallido Choque fatal Vale, tenemos que llegar Me imagino que podremos llegar hasta allí Y a ese monstruo Tenemos que matarlo igualmente Que pena he perdido todo Me parece que puedo tirarme Todo listo El mapa ha cambiado por completo Ya no es nada igual que antes Y etc Claro, pero ahora no tengo nada descuerto Ahora, solamente tenemos la pistola Ah, mira, la espada sí que tenemos Ah, porque la espada sí que es la misión principal Ah, pues menos mal, mira, eso que gano O sea, menos mal Vete a la mierda de pistola que tengo Que tan basura, tío, de arma Vale, cuando se escucha el Es que ya tengo el disparo secundario listo Ese disparo secundario lo hace el robotito que tengo a mi lado Eso es lo que estoy intuyendo Vale, pero es que puedo pasar, la verdad sí Vale, no le doy, ¿sabes? Lo peor Mierda, me da Soy imbécil, coño Y sí Si no me digas que regresas al principio Así es, amigo Mi joven estimado Tengo otro más por aquí, ¿vale? Mira, ve, ahora no veo ni los enemigos Con la puta de la linda que no tengo Vale, no pasa nada No sé, tenemos que encontrar un buen arma, yo creo, ¿eh? Va, este no puede avanzar ni el tuyo, ¿no? Vale, tenemos esta puerta Destruye la vegetación Vaya Toma, que tenemos primero el tonto ese Uy, va, no me da milagro Ua, tío No ve como un chifalapava, ¿eh? Uy, va, que me chupa esa tontería Antes digo, digo, voy a morir, voy a morir Es lo peor que puedes hacer El pensar que vas a morir, tío Esa mentalidad de perdedor es absurda Quizás es con la mentalidad de Voy a ganar Este con todos los cojones No me va a matar Te lo pasas, tío O al menos no tienes esa sal Está detrás de eso, ¿verdad? Vale, dejamos todo por aquí Claro, he perdido todo, tú Más hostiles en el camino Ay, ma Mira, cabrón Veis, enemigo Lo que iba a decir antes No sé si lo dije Tiene más un efecto de apoyo Para sus Para los enemigos Es decir, para ellos mismos Que más de ataques Es como daño, ¿veis? Daño no hace Lo que hace es realistizar Hijo de puta, tío Que también pega Que también pega a su normal, ¿eh? Nada más que te parió Tomo caco que me pega, tío Me ha pegado Me ha pegado otra vez Nada más de que te parió, tío No vas por culo A ver, aquí 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 Me ha pegado Me ha pegado, sí Ay, Dios santo, bendito Hay que hacerlo con más calma, ¿eh? Ahí va No le hago daño a ese, ¿por qué? No le hago daño a ese, ¿eh? Tú, venga Ahí va Me mata, espérate ¡Uy, va! ¿Qué es eso? Tengo vida, tengo vida Voy a preliminar por la vida, tú Está veniendo fino Hay muchísimos enemigos aquí ¿Por qué? Vale, vida un poco restaurada Vale, más o menos cada... O sea, los enemigos hacen Pequeñas animaciones Para saber que van a atacar a ese Este no es fútbol No puedo atacar a ese, ¿verdad? No, ese no lo hago ningún... ¡Hostias! Ese no lo hago ningún tipo de daño Tío, es súper complicado Perdón, muchas gracias a Esteban Estaba aquí con... Estaba liéisimo, tío Muchísimas gracias a ese apoyo, tío ¿Sabes qué es lo bueno o lo malo? Que cada vez que se herniza el ciclo Puede ser más fácil o más difícil Aquí se habéis dado cuenta Era... Era ultra complicado Vamos a tener un montonazo de enemigos Sin armas ninguna La señal de transmisión Es lo único que importa Astra Helios ya no está Selins Es que me haces enemigo, tío Me he caído, tío Mirad, me he caído Vale, pierdo el multiplicador No me he quitado mucha vida Pero al menos no me voy a tirar Espérate, me he caído, tío Esos putas enemigos, tío Esos putas enemigos, tío Tío, vaya... ¿Qué haces? Está por ti de miedo, tío Tío, eh... Me van a matar otra vez, tío Esto es imposible ¡Loco! 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 Tío, es que me estás contando, tú Tío, es que... Estáis putos locos, eh Joder No, no Es que es imposible hacer nada, tío ¿Qué es eso? Ah, repele los ataques, tú No, repele los ataques, ¿no? Por ahí no podéis Vale, esto es para volver al de antes, ¿no? Voy a coger esta vida Porque estoy a un toque y tal Vale, simplemente A detener al triángulo, ¿verdad? Vale, voy a tirar tres veces de pago, tío No vas por culo, tú Eso sí, gracias nada más que al... Ahí está Madre mía No, me pega Joder Tenemos que ir a por un buen arma, tío Aquí hay algo Ahí arriba Otra vez, tontos Es que encima Lo peor que me marcan No sé qué es lo que hace la marca esa que me hacen, ¿sabes? Eso, eso ¿Han muerto los dos? Han muerto los dos Vale, vamos avanzando, ¿vale? Al menos, digamos Las cosas de misión principal no las pierdo O sea, que eso está perfecto Eso me ha cerrado ¿Me ha pegado? No, no me ha pegado, ¿verdad? No Sabe que sí Vale Vale, venga Vamos bien Es que tenemos que ir subiendo la adrenalina, gente Porque sin la adrenalina no hacemos nada No le he pegado Ah, ha pegado, tío Vale, cada vez que me pegan me lo ponen, vale Vale Vale, al de la izquierda primero Vamos Vamos Morite, papá Morite Vale Esto es para subir Ah, perdón Vamos a subir por aquí Vale, ya tenemos ¿Y ese? Uy, no sé Pero era de un toque, tú Era súper Súper crispy Mira, esta es una zona muy parecida a la de antes Solo que antes no había una entrada derecha ¿Veis? Veis Esta zona sí que hacía antes Esta zona sí que la hacía antes, gente Guau, pero no voy a ser capaz de matar Eso, ¿no? Uala Me lo he cargado todo Vale, no te puedo dejar que me pegue la luz esta de mierda Voy a bajar un poquito Esta luz, por favor Vale, aquí es donde me enfrento contra el boss este Pero Es imposible que vaya por el boss Sin tener una buena arma, la verdad Efectivamente, la otra la he perdido La otra era bastante buena, eh Pasa que la he liado muchísimo, tío Bueno, tampoco la he liado tanto, tío Vale, tengo cuatro de multiplicador, eh No tengo Aether, así que esto complicado Ah, no, aquí no es el boss Mira, aquí tengo arma, gente Guau, es la mía, bro Es malísima, tío A ver, aquí entonces es el boss, ¿verdad? Vale, sí, aquí es el boss Eh, va a ser muy complicado, a ver, te digo Vale, esto vamos a omitirlo A ver si podemos, a ver, con la pistola Esto es poco, solamente te digo, eh Pero bueno, al menos tenemos la mecánica del bicho, ¿sabes? Puto madre, ahora sí que esto hace alta En el momento que nos pega la primera vez y nos quita el multiplicador Está complicado que te cagas, eh Estamos quitando vida muy poco a poco Lo peor es esa mierda, tío Intuyo que el lila nos hace daño O cada color tiene un significado Y tiene algo que hacer, ¿sabes? Es decir, rojo hace daño Lila, bueno, verde igual electrifica Vale, eh Bueno, claro, es que esta es la primera fase Y estamos sin nada Es la primera, tú Right Es el peor, el peor Vale, voy a guardar La ulti que tengo ahora Vale, ese es el primero ¿Vale? Ahora viene el segundo Vale, vamos a dejar que aparezca Vale, le hemos pegado Le hemos quitado bastante vida, también te digo Cada vez es más fácil por vida No creo, ¿no? Vale, tenemos que acabar los bichos lilas Quedamos todo esto Mierda, me ha pegado Vale, me trae vida, no pasa nada Vamos bien Vale, esto es lo que hace Tenemos que... Oye, ese ataque Siempre me... ¿Cómo mi mierda me peca eso siempre? Tío, soy imbécil Me ha pegado antes los dos, tío Los dos fue el cual como me ha pegado Dice Creo que ataca más rápido Por cada barra de vida menos Eso es cierto Cada vez hace más daño O ataca, digamos Más ferozmente, ¿sabes? Vale, igualmente Hemos ido de serie para allá, ¿eh? Podríamos haber ido a explorar un poquito Del cual, pero bueno Hemos coincidido que estaba Prácticamente ahí Su madre en vinagre, tú Más ferozmente, ¿sabes?